Estás escuchando ARRE en Acústica Transmitiendo simultáneamente desde las tres ciudades más importantes del país XCJP AM, 1150 Kilohertz en la Ciudad de México XC1 AM, 1120 Kilohertz en Guadalajara Y XCMN AM, 600 Kilohertz en Monterrey, Nuevo León ARRE en Acústica, el sober del regional mexicano Son estaciones de Grupo Acústica